Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que habéis tenido un muy buen día. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Tal como habéis leído en el título, en este vídeo vamos a ver a cómo cambiar el modo de Facebook. Vamos a cambiarlo a un modo oscuro, que ya se ha puesto ya de moda, en Instagram, Facebook, Whatsapp y todas las aplicaciones. Así que vamos a ver en este vídeo cómo cambiar el de Facebook. La verdad es que es súper, súper fácil, tan solamente con un par de clics. Son tres, contados creo, sí. Son unos tres clics y ya está, tendrás tu modo oscuro en tu Facebook. Lo vamos a ver en el móvil y también en PC, ¿vale? Porque hay personas que les gusta usar su Facebook en su portátil. Así que también vamos a ver la versión del PC porque cambia un poco ya que hay demasiadas funciones. Entonces, una vez estamos en nuestro perfil de Facebook, tal como veis aquí, vamos a dar clic sobre estas barritas del menú. Una vez ahí, vamos a bajar abajo hasta donde dice configuración y privacidad. Le damos clic y ahora, tal como veis aquí, dice modo oscuro. Claro, vamos a dar clic ahí. Y aquí pues tenéis la opción de activar, desactivar o usar la configuración, bueno, usar configuración del sistema. Esta función, por si tenéis vuestro móvil que está todo oscuro, pues automáticamente se cambia también el Facebook. Pero, por si solo queréis activar el modo oscuro en Facebook, bastará con dar clic en activado. Y aquí pues pasa la magia, tal como veis. Ya tenemos a nuestro Facebook todo en modo oscuro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver lo mismo en la versión de PC. Así que, vamos allá. Bueno, una vez estamos aquí en el portátil, vamos a ver cómo hacer esto que ahora está ya en modo oscuro. Tal como veis, se ve súper bien. Y tampoco ha afectado los ojos, porque en el color blanco sí que te va a joder los ojos. Entonces, también es muy sencillo, son unos tres clics igual, ¿ok? Entonces, vamos a dar clic sobre esta flecha, ¿vale? Y nos bajará este menú. En este caso ahora, no es configuración de privacidad, sino que es esta opción, pantalla y accesibilidad, ¿ok? Le damos un clic. Y aquí, tal como veis, modo oscuro está activado. Podemos darle a desactivar o activar. Ya que sabéis ahora que está en modo oscuro, lo voy a desactivar. Una vez le damos clic, pues ya ha cambiado al modo normal, Facebook. Le damos otra vez clic aquí. Y ya tenemos nuestro modo oscuro. Y entonces, esto es tan sencillo, tal como habéis visto, con un par de clics ya tenéis el modo oscuro en nuestro Facebook. Entonces, esto es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!